Un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de lo que queda del día que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. A esta hora de la tarde conversamos de series, de cine, de historias, con Ángela Díaz. Hola, Ángela. Rafita, animada escuchando esta canción porque me gustó muchísimo esta película. Hola. Oye, partamos hablando de cine porque La Sustancia, dirigida por Coralie Fargate de Reino Unido, que ganó el premio Mejor Guión en Cannes, llega con todo a los cines chilenos el 18 de septiembre. Como vamos a estar en feriado, la vamos a adelantar para que lo tengan claro como panorama. Y nos trae de vuelta a Demi Moore, que está, pero increíble, increíble. La amé absolutamente, está espectacular. La amé está la Marganet Quilly, que es una excelente actriz, que también es hija de la Andy McDowell. Y el Dennis White, este trío, son como los protagonistas principales de esta historia, que es lo más, creo yo, sorprendente que he visto este año. Y este año ha existido cine de alto nivel, pero creo que es sorprendente en que nada de lo que yo pueda decirte, Rafa, te va a preparar para el festival de sentidos que despierta esta película, el body horror, este como horror corporal, las escenas y la ciencia ficción en su mejor momento, contando una historia que, bueno, creo que el simbolismo está súper claro, así como las cirugías o la gente que toma medicamentos para adelgazar. Esta es una sustancia, tal como dice su nombre, que promete que te va a convertir en ti, pero en una mejor versión. Y lo que hace es hacer una división celular donde crea un alter ego más joven de la persona que lo ocupa, más bello, más perfecto. Entonces Demi Moore, que sí, estupenda, increíble, en la película es una actriz de Hollywood que ganó su estrella, Oscar, etcétera, y que ahora está dedicada a ser como como estas celebridades de los programas de deportes, pero que va a cumplir 50 años. Y está increíble, o sea, ni a los 20 yo me veía como se veía a los 50 años. Y en el día de su cumpleaños se entera de que la van a reemplazar por alguien más joven. Y ahí es donde ella se encuentra con alguien que le ofrece esta sustancia, que funciona a nivel full ciencia ficción. No es que ella rejuvenezca como en La Muerta le senta bien, sino que del cuerpo de ella, de ahí el body horror, sale la Margaret Pilly, y esta actriz joven, preciosa, que vive siete días su vida mientras ella está como durmiendo y después duerme para que ella viva otros siete días y empiezan a intercambiar como la vida en estos siete días. Pero claramente la metáfora es muy directa a todo lo que hacemos los seres humanos por permanecer vigentes, por permanecer jóvenes, por permanecer bellos, pero muy relacionado en lo que implica ser joven, bello y vigente, que es recibir afecto, recibir valoración, que la gente te ame, que la gente te quiera, que la gente te celebre, todo. Y en esa lógica, la directora es muy inteligente también en mostrar en el fondo cómo la industria de Hollywood y cómo se le pide a las mujeres nunca envejecer, siempre ser jóvenes, siempre estar como en este pic de belleza, pero también cómo nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, en el fondo de criticar nuestro cuerpo, criticar nuestra imagen y no estar nunca conforme con cómo nos vemos, cómo somos. Y siempre en esta búsqueda que tiene que ver con que el mundo te va a amar de vuelta si eres bello y bonito, que es una realidad, lo queramos o no. Entonces es una película que es muy graciosa, es muy en algún momento violenta, en otros momentos sorprendente, tiene muchos giros, también es sexy en varios momentos, pero que siempre te está en el fondo mostrando la realidad que ellas son preciosas, pero que es horrible, que es el culto a la belleza. Claro, y además te escuchaba y claro, este cruce que se ve con precisamente hitos, como por ejemplo el cumpleaños, el cumpleaños asociado de pronto a un paso a otra década o alguna fecha en especial, y ahí nacen precisamente estas preguntas o suelen llegar, como en el cine, estas noticias, digamos, de cambios, de señales. Yo pensaba también, fíjate, como en las redes sociales, en los filtros, en el Photoshop, como cuando uno ve de repente, no sé, celebridades que yo encuentro que son así perfectas de cuerpo y te muestran que la foto está trucada y uno dice, si Jennifer López truquea su foto, si la modelo truquea la foto, ¿cómo es posible que Ángela Díaz no caiga en la angustia de editar una foto? Y que tiene que ver con que finalmente este culto a la belleza se mete un poco en la cabeza nuestra. Hay una escena que a mí me pareció maravillosa y muy potente, donde ella se arregla para salir y yo olvidé y dije, ¡ay, qué increíble ser tan linda como Demi Moore! Pero ella se mira al espejo y ve un póster de su versión joven y se devuelve, y se vuelve a maquillar y se vuelve a poner maquillaje, después se tapa el escote, porque en realidad si tú vives en esta falsedad de los filtros, de las fotos, de esta imagen inalcanzable de belleza, nunca vas a estar conforme, porque siempre vas a estar en el fondo como de otra canota a ti misma y creo que lo más potente de la película es que en la lógica de ciencia ficción, tanto la versión joven como ella son la misma persona, pero se odian a sí misma, porque no están nunca conformes y porque al final, a pesar de haberlo dado todo, a pesar de ser hermosa, o sea, yo miraba a Demi Moore que siempre se veía, yo para mí es como Ghost, la sombra del amor, Elmo's Fire, pero la veía a sus 50 años y decía como, ¡qué mujer más linda! Pero claro, el mundo igual vuelve atrás como con estas fotos que parecen como en internet, de no puedes creer cómo está esta actriz, y comparan, por ejemplo, a una actriz de 40, 50 años con una foto de cuando tenía 20, y uno dice, claro, esto está mal, hay en el fondo una paranoia y una opción con la belleza que viene desde dentro de los seres humanos, que acá están muy bien tomadas en el body horror, en la ciencia ficción, y que al final también creo yo es muy potente porque la directora se hace cargo de, no sé, el mejor cine de Cronenberg como corporal, pero desde la perspectiva femenina, porque siempre las mujeres han sido como los cuerpos que se transforman, pero acá la metamorfosis está desde ellas y dirigida por mujeres, entonces es muy como empoderante creo yo verlo y vernos al espejo con estas inseguridades que agarra esta película, que yo debo decir, es súper body horror, es súper terror, es súper ciencia ficción, hay otra gente que dice, es fuerte, yo diría que no es apta para estómagos sensibles, para la gente que ve sangre y colapsa, no es un tipo de película, yo estaba como niña en una dulcería, feliz, pero en un momento en la función alguien dijo, ay ya, por favor, y le salió el alma, como que siente... Ah ya, como que no le pasen más cosas. Claro, porque físicamente empiezan a salir partes del cuerpo de otra actriz, y eso es como muy potente para gente, pero está todo, es todo narrativamente correcto en la historia, y es todo a favor de la historia, entonces es súper impresionante, pero es bien sangrienta, es bien explícita en lo físico, y yo sé que hay gente que no la solo logra... Sí, la Demi Moore, más encima, lo da todo, y ya en un momento se está duchando, yo digo como, wow, que gran, como que entrega, porque ella genera un personaje que se ve vulnerable, pero a la vez fuerte, y está increíble, yo nunca la había visto tan bien, yo creo que ella, este es como su papel de su vida, la encontré increíble, increíble. ¿Cuándo la podremos ver? El 18 de septiembre, las fiestas patrias celebramos con buen cine, llega el próximo jueves a los cines chilenos. Vamos a estar ahí entonces, atentos y atentas a la sustancia, a buscarla ahí con Demi Moore. Oye, ¿y qué tenemos en plataformas, en streaming? ¿Qué tenemos para estos días? Mira, tengo una muy buena recomendación, creo yo, porque yo me pegué lo que se llama un atracón televisivo con esto, es de Netflix, se llama La Pareja Perfecta, es una miniserie de seis capítulos, que yo le presté atención, porque el título no me ticaba tanto, porque está protagonizada por Nicole Kidman, el Liv Schriever y la Dakota Fanning. Entonces dije, oh, ellos tres haciendo televisión, interesante. Y me tiene, pero voy en el capítulo cuatro y no puedo soltarla. Hoy día se fue mi hijo al colegio a las siete de la mañana que es una chica que está a punto de casarse con un millonario, con un cabro que tiene mucha plata, en una de las familias más ricas de Nantucket, donde la matriarca vendría siendo Nicole Kidman. Pero el día antes de la boda, no es que los gringos hacen como el ensayo de la boda, tienen como varias etapas en la boda, el día anterior fallece alguien y aparece un cadáver el día de su boda, lo que hace que, por supuesto, se detenga la boda y no se realice, pero a la vez que todos los que estaban en esa fiesta sean sospechosos. Y es muy, muy, muy entretenido porque está lleno de personajes horrendos. Cuando yo digo horrendos, primero como gente con mucha plata, que es muy horrible, que trata a la policía como si fueran sus empleados, y que a la vez tiene, hay mucho humor que está como en el subtexto de cómo tratan a la gente y cómo se refieren, por ejemplo, a la persona que falleció o a los posibles sospechosos, o cómo guardan las apariencias. De hecho, el nombre La Pareja Perfecta podría encajar a cada uno de la serie, a los papás de los novios, a los novios. Es muy interesante, hay muchos secretos ahí. Y ahí uno empieza a descubrir quién engaña a quién con quién y empiezas, yo cada capítulo pienso que es otro el asesino y me parece demasiado entretenido, porque una miniserie, seis capítulos, un puro misterio. O sea, yo sé que voy a tener un desenlace en seis horas y que a la vez va a ser muy entretenido porque tiene un montón de actores muy buenos, como Nicole Kidman, como Dakota Fanning, como Liz Kennedy. Entonces, al final uno está viendo como muy buenas actuaciones, pero con una historia muy atrapante, porque uno se vuelve el detective. Uno empieza a adivinar quién fue el culpable y por qué murió la persona que murió. Entonces, de verdad, es muy entretenido. Los capítulos duran menos de 50 minutos, como 46. Está en Netflix y es absolutamente recomendada como para atracón de fin de semana vicioschero, diría yo. No, de todas maneras. Oye, y además, tarde de actrices, diría alguien, con las protagonistas de lo que estamos hablando. ¿En qué punto están además de sus carreras, ya que estamos en eso, Demi Moore, Nicole Kidman? Bueno, Nicole Kidman, yo siento que Demi Moore tuvo esta como full 80, después como que desaparece y ahora este es como el gran regreso. Pero Nicole Kidman nunca se ha ido. Ella ha estado en Big Little Lies, una serie de HBO, Anduin también, una serie de HBO, harta película también. Ella ha hecho película indie, película masiva, desde Mulan Roche hasta cuando ganó el Oscar por las horas. Siento que Nicole Kidman es como de estas mujeres que trabaja mucho constantemente, que de hecho mi rollo ahora era como estar haciendo mucha tele porque me aparece como en muchas series y que tiene que ver como con su interés de seguir creando y permanecer vigente. Estaba presentando también una película en festivales, tuvo que retirarse antes porque falleció su madre. Pero está absolutamente vigente en Hollywood y es como de las grandes actrices. Yo creo que ella es muy buena, es muy versátil, se atreve a hacer cosas como con directores más osados, pero también cosas más comerciales. Y a mí me gusta harto en televisión porque siento que tiene, lo mismo que tenía Big Little Lies, creo que la factura de HBO es mejor que la de Netflix. Pero esta lógica como de historia con mujeres que no necesariamente son buenas o malas, más bien grises, como con el componente policial, siempre funciona bien. Es tan entretenido, como que uno se quieba por saber quién lo hizo. Esta lógica del Sherlock Holmes. Pero ambas están muy bien. Y ojo con, como la gente nueva, me pasó con la Margaret Colley, que yo la había visto en Hollywood, también salía en Poor Things. Tiene una serie que se llama Las Cosas por Limpiar Muy Bien y que acá está al lado de Demi Moore como la versión joven en la sustancia increíble. O sea, aparte es muy talentosa, da muy buenos registros, puede verse en un minuto muy inocente y en un minuto muy violenta. Muy buena actriz, muy, muy, muy buena actriz. Y uno dice como, este es como el futuro. Lo mismo que pasa al ver a Dakota Fanning ya haciendo papel de mujer embarazada, casada, grande. Yo entro en crisis porque para mí es la niña de hombre en llamas. Para siempre. Y después dice, claro, han ido creciendo, pero han seguido trabajando su carrera y están, no sé, en su mejor momento. Ella hizo replay hace poco también. Así que tiene muy buen registro en televisión y en cine. Dakota, Nicole, Kidman, todos. Ángela Díaz, hasta la próxima. Que estés muy bien y tengas, pero, unas grandes fiestas patrias. Tú también, Rafita. Que estés bien. Chau. Vale, chau, Ángela. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. cooperativapodcast.cl Es otra forma de escuchar. y 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 Gracias por ver el video.